¡Suscríbete al canal! Y vamos a hacer reacciones muy guapas Como ya sabéis, ellos dos tienen canal de YouTube Ahí suben sus triples, sus cuadruples en cama elástica Así que os lo dejo en la descripción por si queréis pasaros Y bueno, vamos a ir a un centro comercial a hacer reacciones Iremos también al Burger King, al McDonald's, por la calle Vamos a hacer reacciones por muchos sitios Ellos también son muy buenos en suelo Así que nada, calentamos y le damos a las reacciones Y si queréis que sigamos subiendo reacciones de vez en cuando Pues dejad un buen like, apoyad este vídeo Y suscribíos si no estáis suscritos al canal Y ahora sí, vamos a ello ¿Sabes qué? Ningún niño se ha dado cuenta Se han quedado rayadísimas las personas ¿Qué os han dicho? Cuando yo y él íbamos andando Ha botado para arriba y la gente ha dicho Mira que altura ha pillado De repente ha girado y han dicho Una ha dicho, guau, no sé qué Y va él Luego ha dicho una Hostia, el volado este ahora, no sé qué Se le han caído las gafas y ha dicho Madre mía, las gafas por el suelo y todo Buenas risas Estamos consiguiendo buenas reacciones Ahora estamos en un centro comercial Vamos a hacer reacciones por aquí dentro Nos meteremos en tiendas y haremos reacciones Y luego pues ya iremos a otro sitio a ver qué tal Me ha reaccionado Bueno, nos ha echado el segurato de esa tienda Vamos a otra y a ver si conseguimos reacciones mejores Bueno, de momento no están reaccionando mucho Como que al escuchar el sonido de la caída Se giran, pero no mucho Yo por fin, después de muchos meses Estoy haciendo backflip en asfalto Que hacía tiempo que no lo hacía Y bueno, vamos a ver si conseguimos mejores reacciones Amigo, ¿puedes entenderla otra vez? Dale, dale ¿Vamos yo a la otra? Los chavales han dejado mi Instagram ahí puesto Mira el niño Y van a poner el suyo Pero mis fotos antiguas, ¿eh? Hace 80 años Este vídeo lo vi yo Yo soy Javi A uno de esos chavales le sonaba de haberme visto por YouTube Y los demás no me conocían Les he dicho el canal Y son nuevos suscriptores Y me estáis viendo un saludo Y cuando bajábamos por la escalera Les hemos visto buscar mi Instagram Ahora hacemos un par de reacciones más por el centro comercial Iremos a un McDonald's que hay aquí Y si vemos que no conseguimos buenas reacciones Pues salimos fuera a la calle Y ya estáis viendo un saludo Y ya estáisiendo un saludo Un saludo Oro Iasioth Una saluda Otra Otra Se ha girado un poquito, pero no mucho. Día 2 de reacciones, esta vez estamos en mi pueblo, estoy con Jesús de cámara y Juan es lesionado. ¿Cómo no? Ha vuelto a caer. Vamos a aprovechar que Juan está lesionado y voy a hacer reacciones con backflips, con muletas. Iré con las muletas, las dejaré caer, ya en un backflip, así la gente a ver cómo reacciona. Luego también estaré haciendo sideflips, que aún no he hecho ninguno, y a ver la gente cómo reacciona. Y también a ver por aquí, por mi pueblo, qué reacciones conseguimos de la gente. Estaré sentado en un banco, de repente me pondré de pie y saltaré al suelo a sideflip, veremos las reacciones. Luego haré lo de las muletas, también haré algún backflip sin muletas y tal. Y vamos a ver las reacciones que conseguimos. Vamos a ello. Vale, la verdad es que Jesús me va a hacer como que setan los zapatos ahí delante, que hay gente sentada. Él estará agachado, tratándose los zapatos y yo iré y me los saltaré a sideflip por encima y a ver qué reacciones conseguimos. A los besos, pues ya va. Venga, va. Vale, ha sido muy bueno, me he resbalado. Este suelo de aquí, mira, resbala mucho y la verdad es que ha quedado bastante gracioso, la verdad. Vamos a pasar a otro sitio que el suelo no resbale y a hacer más reacciones. Bueno, pues primera reacción con las muletas, muy guapa. Vamos a estar haciendo unos cuantos backflips con las muletas. Luego repetiré el sideflip en el que me salto Jesús, a ver si lo hago bien sin resbalarme. Y luego haré sideflips desde este banco y a ver cómo reacciona la gente. ¿Qué queremos hacer esto? ¿El qué? ¡Hazbackflip! ¡Yeah! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Mira, pila! ¡Ja, ja! ¡Dios mío! ¡Pues que vas a ver más nada! ¡Pues he donado la reacción! ¡Ah, vale! ¡Pues sí, oye! ¡Pues es que me ha reaccionado! ¡Saludo a la cámara! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te ha dicho? No, no sé qué hagas. ¿Eso es así? ¡Me cago en no sé qué! Bueno, voy a hacer un par de reacciones con las muletas. En este parque haré una más de saltándome a Jesús Asai Flip, que ha quedado pendiente, y dejamos las reacciones por aquí, así que a ver qué sale. ¡Suscríbete al canal! ¡Hostia, te iban a recoger, eh! Buena gente, buena gente! Se han levantao a recogerte, y tú? ¿Vas a BAC? Hay buena gente aún por aquí. Son las únicas que se han levantao a ayudarme. Bueno, antes ha habido una que la he intentado, pero solo dos en total. En verdad, es que algunas ven la cámara. ¿Qué? ¿Qué cojón? ¡Úta reacción! Sin hacer nada. Bueno, vamos a hacer la última reacción, que es que Jesús va a atarse los zapatos, yo me lo saltaré a sideflip. Hemos hecho antes una prueba, ya me ha salido bien, espero no resbalarme. La haremos por esta calle y en cuanto venga alguien se lo hacemos y dejamos por aquí el vídeo. Si os está gustando, dejad un buen like y suscribiros y en unos meses pues haremos otra parte, que eso está muy guapo. Bueno, ya tengo la rodilla destrozada, no sé por qué, pero me duele muchísimo. Voy a dejar el vídeo por aquí, espero que os haya gustado mucho. Si es así, dejad un buen like, suscribiros si no estáis suscritos y compartid el vídeo con amigos y dentro de poco pues haremos otra parte si os gusta. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chavales, suscribiros a nuestros canales que están en la descripción, eh. Vamos.